Un rincón cerca del cielo Más cerca de Alicia Machado, imposible Si nos dejan, haremos de las nubes en el supermercado Y ahí, juntitos lontos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llego de la mano el corazón Y ahí, juntitos lontos, cerquita de Dios, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes en el supermercado Y ahí, juntitos lontos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llego de la mano el corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan